Una de las experiencias más emocionantes que podría vivir una persona es que se atreva a saltar en un parapente, como un pájaro sobre la capital comunera. Este deporte extremo, que permite lanzarse desde una pendiente y realizar un descenso controlado, se tomó este fin de semana al Socorro. Con dirección al viento, contó con la participación de parapentistas de todo el país. Estamos compartiendo un momento maravilloso con todos los hermanos santandereanos acá en el Socorro. Yo me encontraba recientemente en Santander haciendo alguna de mis acrobacias más importantes. Logré hace poco... Fercha, un momento, por favor. ¡Maestro! ¡20 metros! Yo me encontraba recientemente acá en Santander intentando mi décimo récord Guinness Mundial. Lo conseguí recientemente sobre el Cañón del Chicamocha. Estaba entrenando en San Gil, en el Cañón, como compartiendo aquí en Santander. Nos enteramos y aceptamos la invitación de los hermanos por venir al primer festival de parapente con dirección al viento acá en el Socorro Santander y es un completo orgullo volar en mi tierra, volar para todos mis hermanos. Y estamos aquí compartiendo un momento de amor y de paz y el día está bellísimo y se está poniendo mucho mejor. Una vida humana volando en las alturas acarrea mucha responsabilidad y una gran descarga de adrenalina. Adrenalina pura al millón por ciento. ¡Qué felicidad! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Freno, freno, freno! ¡Llena! ¡Bien! ¡Perfecto! 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 El dueño de 10 récord Guinness Mundiales dejó claro el mensaje a superar todos los miedos. Es no más pensamiento, no más crisis mental, no más juicio, no más guerra, rabia, envidia, mentira. El pensamiento no funciona correctamente en la vida de mis hermanos. Es momento de entregarse al presente, de olvidar el pasado, de olvidar el futuro, de vivir la vida siempre aquí y ahora. Sin miedo se vive mejor. Cualquier cosa en la vida es posible y siempre lo podemos lograr. Es el mensaje. El evento se realizó gracias a la unión de un grupo de empresas socorranas y al concejal Yesid Guinan con la idea de incentivar el turismo en la capital comunera.